¡Suscríbete al canal! No son capaces de ver la belleza de las cosas. Yo tengo tanta suerte. Aprendí a apreciar lo que es verdadero. Tu profesora tiene dudas sobre ti. Dice que tus inquietudes sexuales no corresponden a tu edad. Yo no tengo dudas sobre la... Esto no se trata ni de ti ni de mí. ¿Tú crees que haga lo que haga va a seguir siendo la elegia? Yo pensé que tenía más tiempo. Pensé que tenía mucho más tiempo. Vas a sentir como un viento en la cara. Como lluvia en la espalda. Va a ser tan lindo. Porque sé que tú eres mía.